El actor y comediante Jim Carrey ha sorprendido con sus declaraciones sobre el sufrimiento, la gracia y cómo Jesús nos muestra el camino hacia la salvación. Creo que esta habitación está llena de Dios, dijo Carrey en un centro de rehabilitación para expandilleros y presos juveniles en Los Ángeles. La organización responsable del centro compartió el video con sus comentarios. Ustedes son héroes, para mí, y yo los admiro, dijo a los excriminales. Cuando cruzas esas puertas, decides formar parte de esta familia. Has tomado la decisión de trascender y dejar atrás la oscuridad, y se necesita ser campeón para tomar esa decisión. Carrey agregó, he tenido algunos desafíos en los últimos dos años. El actor comentó acerca de sus luchas con la depresión, mientras ha confirmado que el próximo año se enfrentará a un juicio de muerte injusta. Carrey está acusado de suministrarle drogas a su exnovia, y que permitió el suicidio de su exnovia, Catriona White, en 2015. Carrey prosiguió, y en última instancia creo que el sufrimiento conduce a la salvación. De hecho, es la única manera que tenemos que, de alguna manera, aceptar, no negar, pero sentir nuestro sufrimiento y sentir nuestras pérdidas. Y luego tomamos una de dos decisiones. Pasar por la puerta del resentimiento, que lleva a la venganza, que conduce a la autolesión, para dañar a los demás. O pasamos por la puerta del perdón, que conduce a la gracia. Jim Carrey comenzó a alentar a la gente diciendo, tu presencia aquí es un indicativo, que has tomado la decisión de cambiar por la puerta del perdón a la gracia, tal como Cristo lo hizo en la cruz. Sufrió terriblemente, y fue quebrado hasta el punto de la duda, y un sentimiento de absoluto abandono, que todos ustedes han experimentado. Luego tomó una decisión, y la decisión fue mirar a las personas que estaban causando ese sufrimiento con compasión y perdón. Y eso es lo que abre las puertas del cielo para todos nosotros. Lo deseo para todos ustedes, lo deseo para mí, culminó el actor.